Esto es una canción original Todo se resuelve pero nada está bien Sudor en las manos, frío en la sien Y aunque me contengo el impulso muerde No sé si mañana seré igual de fuerte Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah No existe el miedo Pero en su hogar Vive en tu mirada Te quiero escapar No, no te preocupes Por mí Necesito tu ayuda No puedo seguir así Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Muchas gracias.